A veces me voy A veces me pongo a pensar Mayormente andando pedo Si habrá valido la pena Llevar la vida que llevo Vivo entre lujo y riqueza Pero no están los que quiero Mi nieto ya se me fue Su padre sigue cautivo Mi hermano, gran compañero También se encuentra en presidio Y al resto de mis retoños Muy pocas veces los miro Sesenta y tantos cumplí Pero aún me siento fuerte A veces siento quebrar Cuando recuerdo al ausente Pero si no llora el niño ¿Cómo va a llorar el jefe? Hay quienes piensan que la riqueza Es la felicidad y la gloria en la vida Tu riqueza es tu familia Y tu gloria Su amor Y échale hoy Bernardo Alonso y Ramón Gracias por seguir conmigo Ha habido buenas y malas Y aún seguimos unidos Compá Peña no se sienta Saber que nunca lo olvido El dinero da poder Pero no cobra una vida Si no, yo ya había comprado La de aquel que se fue un día Hacerle un regalo A mi hijo Sería su eterna alegría El árbol sigue de pie Sus ramas le dan la vida No se quebrará el viejón Hace falta todavía No se preocupe compadre Que este hombre no se retira